y sean bienvenidos a un nuevo let's trans los celoso conductorax y bueno en esta ocasión como cada cuatro meses hay una nueva expansión de hearthstone y yo me dispongo a abrir la mayor cantidad de sobras que puedo comprar con oro porque yo juego hearthstone a modo de free to play es como el solitario por algunas personas de que sólo juegan un ratito y después pasan a otro título yo aplico está con hearthstone y no les digo esto para así es que yo no gasto nada porque si lo he hecho pero el punto que quiere llegar es que por eso no voy a abrir más sobres o algo porque si he visto una cantidad que esté pues bastante grande de streamers que ese es el fuerte no así de voy a abrir 200 sobres 300 500 sobres pero bueno en este canal eso es más humilde a no decir que es más aburrido pero bueno vamos a comprar la cantidad de 48 sobres ok ya vieron a mis perros ladrar y después de esa ligera pausa regresamos con la grabación entonces vamos a despodernos a comprar primero los sobres y después abrirlos ahorita va a ser de el ascenso de las sombras la de la nueva expansión y me alcanza para 48 sobres como les comenté entonces vamos a invertir si está grabando verdad si se está grabando chan 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 ok entonces vamos a abrir la cantidad de 50 de 54 sobres tengo tres extras uno clásico uno del bosque embrujado y el otro del proyecto cabo y 51 de la nueva expansión yo ya había abierto un sobre antes pero es que fue en un evento de una fire site de mis amigos de herston mx no es liga herston mx y no me salió ninguna legendaria entonces al menos espero que los primeros 10 sobres de este me salga algo bueno no la tirada que tengo es de 50 sobres tres legendarios tres legendarias es lo el estándar no es como de ya lo lo rescatable y ya dos sería pues ya algo es algo y más de tres es sensacional no entonces pues ahorita me voy a pasar rápido este este es mi mi modo de abrir sobres ok por las raras de lo que recordar siempre y bueno no siempre normalmente me salía también el primer sobre o en el segundo las de generes pero ok dos raras todavía no conozco el meta y ahorita algunos amigos están intentando desconocer los los vasos cochinotas y ojalá que alguna de las legendarias que me salgan se se ven en el meta dos raras si también me gustaría que salieran épicas pero que se lo puede hacer raras entonces he abierto 6 sobres con 7 sobres con 7 sobres con lo de la farencyte bueno raras no están faltando verdad vamos vamos porque ahora si de 40 sobres dos legendarios va a estar ah de que es posible es posible ok me salió primero una épica a una legendaria ok vamos aquí jejeje ok ok la de brujo cada vez que robas una esbirro invoca una copia con acometida que muere al final del turno no se si vaya a verse el juego con esta carta pero bueno es la primera legendaria que me salió y casi fueron los 10 sobres entonces jejeje ok 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 ahora si eh catrina de la muerte le salió a un amigo órale esa va a ser muy molesta para bueno es que a mi no me agrada sacerdote ok una legendaria una épica y bastantes raras pero si yo ya espero regresar con contenido de hersto raras 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 porque esto me pasó el año pasado con lo de kobolds y catacombas de que ya el meta ya estaba tan 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 bueno para mi tan establecido que ya no salió algo nuevo ok ok épica ah la alfombra mágica y yo ahorita bueno no se si ahorita mismo o en otros videos pero ya voy a volver a jugar arenas que si ya me ausente 4 meses de arenas que buena meta ahí tengo 3 pases gratis para poder jugar arenas para poder jugar arenas a ver como me va comandante de rosa que chido a ver que a mis amigos le salen legendarias y a mi no en el segundo día de la expansión así como en serio pero bueno y lo que más me causa gracia es que eh del reto de rastacan ya había abierto ya había abierto 3 sobres y me habían salido legendarias 3 legendarias seguidas pero obviamente decía no lo tuvo que guardar obviamente obviamente pero tengo capturas de pantalla que es lo importante que ¿común dorada ? ¡Épica dorada! ¡Órale! destruye un esbirro obtiene un efecto adicional en tu mano ¿hmm? Ok, la primera épica doblada. Creo que va a ser la única. Ok, ya están saliendo de la épica. Bien, bien bien. Vamos, vamos. Entonces, más o menos, me tendrá... En estos 10 sobres me tendría que salir una legendaria para que pudiera la capacidad de una legendaria en las últimas 20. Algo así. Bueno, dos raras por sobre, eso es un poquito mejor de la media. Ok, 28 sobres. Cómo me causa así, bueno, cómo me sorprende. En tanto tiempo me logré juntar ese oro y se está yendo el chingo en puras raras. Bueno, también las comunes voy a necesitarlas, ¿no? Sí, no nada más es decir que son malas cartas, nada más es que por la rareza. Es más fácil crearse una rara y una comuna, una épica y legendaria. Ay. Ay, ojalá que se despegara la legendaria. Not bad. Vamos, vamos, vamos. Ok. Sí, algunas cartas no se van a ver en el meta de Ranked, pero sí en arena. Ok, ok. Ah, mi evolución. Y solo una vez, aunque cueste cero. Es que me gusta mucho ese arquetipo de chamán. Ok, en estos dos tiene que salir la legendaria. Vamos, vamos. El furibundo ignoto. Esta carta sí se va a ver, yo siento que sí se va a ver. Le pones la copia de uno de defensa. Desde ya... Defensa 3 ya está bien. Bueno, épica. Ok. Ya, ya. Lo que salga la legendaria. Creo que ahora sí va a estar complicado que me salgan... Dos legendarias. Dos legendarias. Dos legendarias. También me salió tres veces. Con cada saura que pasa, disminuyé la cantidad de suerte que pueda... Salme dos legendarias. Dos legendarias. Wow. Fue desde el 40, ¿no? Sí, entonces... Obligatoriamente tiene que salir antes de los 10 hombres. Sí, es verdad. Vamos, vamos. Siempre cuando veo videos de personas que... Ah, me salían dos legendarias en un sobre o... O... Tres, cuatro legendarias en diez sobres. Y aquí uno abre... Un chingo y... No, no. No tiene tanta suerte como ellos. Ok. Bueno, ya. Van a ser dos legendarias al parecer. Una del brujo y otra... No, espero que no sea meme. Ok, ya ahorita son más o menos como 30 sobres. Ok. Sí, 20, 30... Sí, más o menos 30 sobres ya. Jem, pues no. Ok. Bueno, al parecer este video no va a estar en troll de... En compilaciones de suerte. Vamos. Vamos, ya. Ah, qué próxima suerte. Ah, qué próxima suerte. Ah, que salga más épicas ya. Whatever. Gracias. Es para que vean que... Hay personas que... Hasta el final, hasta el último sobre de... No, no, no. No, no. Ahí, restaura toda la salud de los seres. El reno Jackson que algunos dicen para los dos, pero yo la recuerdo más como la carta de... Del druida. Bueno, ya, ahí están mis dos legendarias. Uh, que no creo ocupar. Pero ahí están las dos. Vamos a abrir los 35. O más. Tendrá que checarlo. Ya, ahorita hay que esperar de los últimos tres épicas. Eh. Algo seguro. Bueno, algo seguro es raro. Exactamente. Vean todo ese polvo. Esa próxima. Bueno, ahí está. Y el último de la nueva expansión Ascenso de las Sombras. Es raro. Sí. Esto me salió como... Tres, cuatro veces. Bueno, a ver, proyecto Kaboom. Que tampoco tengo muchas expectativas porque como también... Habría tantos sobres como pudiera y... A la expansión de la legendaria. ¡Órale, el huevo dorado! El bosque embrujado. Ok, aquí están saliendo las épicas, eh. Y el clásico, ¿no? Que aquí ya me faltan más que nada legendarias. Y sí. Sí, todas las tengo. Y bueno, sí. Terminó este mediocre. Bueno. Oh, me dijo mi amigo Arnag. Que también iba a ser divertido ver mi pésima suerte. Entonces, ¿cuántas cartas tengo? 107. Bueno, es que también agregas de los otros tres sobres. Tres, 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 once. Veintiuno. 121 cartas repetidas. 121 cartas repetidas. No, pues sí. Esto es un poco complicado, entonces. Pues al menos ya tengo 14.000 de polvo. Ya... Al menos tengo la... Posibilidad de... De poderme crear algo... Bueno, aún más a un meta. Ya depende mucho de... Sí, no, a mis amigas les fue mejor. Y... Creo que ya sería todo de... Por este video yo ya creo que... No tengo nada extra que mostrar. Solo mi pésima suerte. Ahora todos los mazos están... En salvaje y tengo que empezar a crear... Varios... Bueno, tengo el Facebook. Nada más la única carta. Pero creo que... Ya, eso sería todo de mi parte. No sé... Y que quiero promocionar con este video. Esqueroso. Si hay cualquier cosa... Dejen en los comentarios. Que no creo que... Pero bueno, ya. Ya luego me voy a meter una arena... Para quitarme este mal sabor de boca. Entonces... Así terminamos este video. Fue su conductor Axe. Entonces, bien, nada más a la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!